Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no bancan nada si tú lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que es que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle, la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un vinito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Caemos de chete y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieren para la gorra Que no espero que corra Ya ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra Que no espero que corra Ya ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que Cucucumbia 420 pa' los negros Elegante que lo que Ya ando tranqui solo tomando una seca Y ya y거나 Miバイ en la esquina atento para que lo sepa